Más del 98% de los accidentes en donde los niños resultan con quemaduras no debieron haber ocurrido, la mayoría de las veces debido a una distracción o negligencia de los padres de familia o de sus cuidadores. La cirujana plástica reconstructiva, adscrita a la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor Victorio de la Fuente Narváez, del IMSS, Claudia Berenice Hernández Valverde, detalla las principales causas de quemaduras en los niños. Dependiendo de su grupo de edad, por ejemplo, los niños de meses hasta un año es escaldadura. Cuando están aprendiendo a caminar y dejan los contactos de la luz sin protección, a veces los muerden, entonces hay una quemadura eléctrica a nivel de la boca. Pero ya a partir de los 10 años y en la adolescencia ya hay otros mecanismos como flamazo, por experimentos que se hacen, por retos de internet, por exploración del mismo adolescente a su mundo y contacto con otras materias, incluso químicos. En el marco del Día Nacional para la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora el 27 de abril, llamó a los padres de familia y cuidadores de menores de edad a que disminuyan los riesgos para evitar las quemaduras. Por ejemplo, dicen los especialistas, los niños no deben estar en las cocinas de las casas, no deben entrar bajo ninguna circunstancia sin vigilancia de un adulto y mucho menos a jugar. Al momento de trasladar ollas con comida de un lugar a otro, evitar que los niños jueguen alrededor, evitar que se acerquen. Si se va a bañar a los bebés en alguna tina, templar el agua y siempre tocar la temperatura con el codo para evitar las quemaduras por escaldaduras. Prohibir a los menores de edad y adolescentes la manipulación de cualquier producto de pólvora. No son juguetes. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.